Bueno, y de acuerdo a cifras divulgadas en las últimas horas, desde el año 2013, más de 70.000 niños no fueron vacunados contra la influenza. La mayoría de los argumentos dados por los padres se habrían basado en mitos sobre la vacunación. Para hablar sobre este tema, además del aumento de los casos del virus incisial, nos acompaña María Teresa Valenzuela, quien es vicedecana de investigación y posgrado de medicina de la Universidad de Los Andes. Muchas gracias por acompañarnos acá esta tarde. Muchas gracias, Patricia y Andrés. Me gustaría que partieramos un poco colocando en contexto esto que recién mencionábamos. ¿Qué pasa con los más pequeños? También tienen que vacunarse para el tema de la influenza. Pero hemos visto que no siempre se logra el total de la meta que es que se vacunen el 100%. Y lo que llama la atención serían estos argumentos que se entregan, que tienen que ver con todos estos mitos antivacunas. Así es. Eso es un tremendo problema que hay que superarlo, pero dialogando. O sea, esto aquí, digamos, no sacamos nada con los movimientos antivacunas de enfrentarse y cada uno tiene sus propios argumentos. Sin embargo, cuando uno logra comprender, digamos, que las vacunas cumplen un rol social tan impresionante que en el fondo no solamente salva la vida de la persona que recibe este gran beneficio de la vacuna y también evita que se enferme, obviamente, en primer lugar, sino que también produce un efecto alrededor de este niño que permite que también no se enferme el resto. Entonces, por lo tanto, el principal argumento que se tiene, digamos, el por qué las vacunas son obligatorias es porque es un bien público que toda la población que vive en Chile, habita en Chile, no necesariamente chilenos, acceden a este tremendo beneficio que son las vacunas, que después del agua potable es la segunda herramienta más importante en la prevención de enfermedades. Doctora, ¿cómo se entiende que el año 2019, las cifras que mencionaba Patricia, en los últimos seis años 70.000 personas no hayan vacunado a sus hijos, con la cantidad de información que hay ahora, con la cantidad de información que se ha entregado a campañas públicas respecto a que estas campañas antivacunas no tienen otro sustento que fake news, que son cuestiones absolutamente de desinformación? ¿Cómo se sostiene? ¿Cuándo ha avanzado ya tantos años? ¿Cuántas veces se han dementido? ¿Cuántas campañas se han hecho? Que no hay quizás argumentos sólidos para llevar a un niño a no inocularlo, a no vacunarlo, a dejarlo puesto a situaciones que realmente pueden ser gravísimas. Bueno, en primer lugar, digamos, entre más redes sociales existan, mayor posibilidad de que en realidad se tome la información de alguna red. O sea, mientras más información es peor. Mientras más información que no sea avalada científicamente, mayor riesgo, obviamente. Y como esto ya está, sabemos que es un escenario en el que tenemos que enfrentarnos, ¿cierto?, a las redes sociales, por lo tanto se puede difundir muchas veces en forma irresponsable información que no corresponde. Entonces, por lo tanto, lo fundamental, digamos, es quizás no persona por persona que no vacunan a los niños, sino que en realidad acercarse a estos grupos que son antivacunas y poder comprender cuál es la gran razón que está detrás de por qué rechazan las vacunas. ¿Y cuál es la gran razón? Bueno, las grandes razones, no solamente hay una razón, hay razones que son religiosas, hay razones que son, digamos, porque pertenecen a un grupo, digamos, en el cual están convencidos que la naturaleza y que ojalá el parto sea atendido en el hogar, que no sea con anestesia. O sea, en el fondo luchan por lo natural. Entonces, ellos creen realmente que las vacunas dejan de ser algo natural y que por lo tanto es algo que viene puesto desde fuera, ¿no es cierto?, inoculado o dado al niño. Por lo tanto, luchan mucho por lo natural. Entonces, aquí lo fundamental es el trabajo en conjunto con estos grupos y poner sobre la mesa todos los argumentos, tanto de ellos como los argumentos científicos que avalan la cantidad de millones de muertes que ha evitado la existencia de las vacunas. O sea, dicen más que obligar o imponer, tratar de explicar... Explicar, o sea, qué es lo que hay detrás. Educar, educar. Lo quiero unir a uno de los argumentos que suelen entregar a aquellos que no están de acuerdo con esto. Dicen que pueden tener sustancias peligrosas como, por ejemplo, el mercurio. Claro. Y eso ya claramente está destruido. O sea, se ha podido demostrar que no hay vacuna que hoy día tenga mercurio. No tiene mercurio, definitivamente. Lo que las vacunas, a veces, qué sé yo, las que tienen más de una dosis, han tenido trazas, trazas de etilmercurio que no tienen nada que ver con el metilmercurio. Entonces, por lo tanto, también hay que ponerse en el lado de ellos que por qué tendrían que saber qué es lo que es el metilmercurio y por qué tendrían que saber la diferencia que existe con el etilmercurio. Entonces, por eso que digo yo que aquí vamos por la educación, sin agotarse respecto de educar y educar, dialogar. Porque, en realidad, si bien es cierto, las vacunas son obligatorias, todas las que están incorporadas en el Programa Nacional de Inmunizaciones, sin embargo, o sea, no sin malo, sino que en realidad podríamos acudir a lo que dice el Código Sanitario, que como es obligatorio, en realidad se puede recurrir a la fuerza policial, por ejemplo. Pero creo que aquí lo más importante y lo más relevante, primero, en las redes sociales, ser extraordinariamente responsable de lo que se está distribuyendo respecto a información. Todo lo que se ha planteado respecto a vacunas, como para tratar de quitarles el gran valor que tienen las vacunas, en realidad ha sido destruido, porque efectivamente el timerosal ya se descartó. El tema del autismo también, que tenía varias... Claro, después el tema de sarampión, que tenía asociado al autismo. Y ya la evidencia no puede ser más fuerte respecto de que no hay ninguna asociación. O sea, el autismo sigue un camino y las coberturas de vacunación siguen su camino sin toparse siquiera. Entonces, por lo tanto, no hay razón. A ver, hoy día conocimos dos nuevas muertes por influenza en la región del Bío Bío, ya van 23 en nuestro país, pero usando un poco la jerga hípica, como por los palos vacayaditos, el cincicial. Está apareciendo con fuerza el cincicial, que sobre todo tiene una población de riesgo bien particular, son menores de prácticamente un año, son lactantes. ¿Cuáles son los recaudos que hay que tomar? Porque esta es una población bien, bien particular. Claro, bueno. Efectivamente, digamos, el ideal con la vacuna, la campaña de vacuna contra la influenza, que como campaña tiene que sonar todos los días, ¿no es cierto?, la población de que se está realizando una campaña. Eso es lo primero. Ya para que en realidad efectivamente se logren las coberturas que se tienen que alcanzar. ¿Faltó un poco de eso? ¿Este año? Es decir, que sea así de constante. Se lanzó la campaña. Se hizo el lanzamiento de la campaña. Pero después usted considera que no se fue igual de constante. Todos los días. O sea, las campañas, digamos, claramente todos los días están reforzando el mensaje hacia la población de que efectivamente la campaña está. Este año pasó que efectivamente las personas lo tomaron en forma, yo creo que un poquitito más liviano, en el sentido de que no comenzaron a ir a vacunarse inmediatamente apenas se hizo el llamado a la campaña el 14 de marzo. Entonces, por lo tanto, claramente se ven los datos, ¿no es cierto?, que las coberturas de los primeros días que se inició la campaña fueron bajas, lentas, lentas. Esta campaña ha sido como lenta ya en adquirir la... Pero la semana pasada fue una locura. O sea, ¿qué pasó? Obviamente. Escucha, se escucha, ¿no es cierto?, que hay muerte y ahí entonces es donde la población se preocupa. Pero la verdad es que aquí, claramente, si se hubiese iniciado la campaña de vacunación con la fuerza que se hizo, digamos, por ejemplo, el 2018, en que rápidamente en los primeros días de la campaña acudió un porcentaje muy importante de la población, ya generas una inmunidad de población. Eso es un tema. Pero ya, en estos momentos, digamos, el grupo de los niños de 6 meses a 5 años, 11 meses, 29 días, están en 81.5% de cobertura y, por lo tanto, faltan todavía que vacunarse, y ojalá que en realidad todavía se pueden vacunar. Pero el efecto de campaña es el que es un periodo corto de tiempo y ojalá se capture todos los grupos de riesgo durante ese periodo. Esa es la idea de la campaña. Sin embargo, hoy día lo que nos preocupa es el virus respiratorio esencial. El virus respiratorio esencial comenzó a aumentar, sobre todo en región metropolitana, desde hace ya dos semanas, que está circulando de forma importante y todavía nos queda todo el resto de los días de junio y también julio, ya como para poder seguir viviendo con este tema del virus respiratorio esencial. Y es ahí donde es importante saber cuáles son los principales grupos de riesgo de adquirir esta infección, que son los lactantes, sobre todo los menores de un año. Ni que decir el antecedente que haya nacido en forma prematura, menos de 32 semanas de gestación. ¿Por qué? Porque los niños prematuros a veces, además, digamos, tienen, es complicado una enfermedad bronquial obstructiva, crónica o una cardiopatía, que obviamente son de alto riesgo si en realidad se llegan a infectar por el virus respiratorio esencial. Después, otro grupo de riesgo son los adultos mayores, los pacientes que tienen alguna inmunosupresión, por cualquier cuadro de base que tengan, los hijos de madres que durante el embarazo fumaron, y esto es sumamente relevante. El tabaco es un factor de riesgo muy alto para los hijos de madres que fumaron durante el embarazo y también para aquellos lactantes que viven en un hogar donde se fuma. Que se fuma, a ver, si uno piensa en la mamá, se fuma cinco cigarros, diez cigarros, una cajetilla, lo que sea. Lo que sea. No es un tema de cantidad. El fumador pasivo, que es ese pobre niño ya, que tiene su bronquio estrecho, pequeño, que su sistema inmune todavía no está maduro, y que más encima está recibiendo contaminación ambiental, contaminación intradomiciliaria, ya es realmente muy potente. Pero, doctor, también un sincicial que a un lactante, entre comillas, lo golpea fuerte, lo puede dejar con un daño crónico, lo puede dejar con un daño que permanece... O sea, es decir, las complicaciones del virus respiratorio sincicial son que hacen bronquiolitis, neumonia, insuficiencia respiratoria, y pueden quedar estos niños haciendo cuadros respiratorios de tipo bronquiolitis, que eran extraordinariamente frágiles, y ellos pueden llegar a ser asmáticos en la etapa escolar. Entonces, por lo tanto, no es simple el tema. Y también es importante, como factores de riesgo, decir, hacer un llamado, y por eso es que encuentro que estos programas son extraordinariamente positivos, porque permiten decirle a los padres, mire, si usted tiene a su hijo enfermo, con fiebre, que usted, con un cuadro respiratorio, evite que llevarlo al jardín infantil, a las salas... Porque ahí seguramente tomó ese virus. Claro, y va a contagiar al resto. Este virus respiratorio sincicial perdura en la superficie entre 6 a 7 horas. Entonces, por lo tanto, puede quedar en las manillas de las puertas, puede quedar en los juguetes, en los pañales. Y entonces, hay que tomar cuidado de eso. ¿Y en cuántos días el niño manifiesta sus primeros síntomas del sincicial desde que tomó el virus, más o menos? O sea, tiene un periodo de incubación, este virus de aproximadamente 4 días. Después tiene otros 4 días que está con los síntomas importantes. Después se complica con el tema de la bronquiolitis. Y ahí está aproximadamente 7 días, digamos. Es una semana compleja. Es una semana en que todo lo pasan mal. Y después de eso, ya de su recuperación, tener claro que no es que vaya a quedar protegido de un nuevo virus respiratorio sincicial. Puede volver a ser otro cuadro de virus respiratorio sincicial. Pero nunca nada más grave que el primer cuadro que se infecta. ¿Ya? Eso es importante. ¿Hay alguna recomendación ahí que se pueda hacer también a los padres en ese sentido? Además de quien evite que vaya al jardín infantil, etcétera. Claro, que no lo lleve. Obviamente, si sabe quién es el jardín infantil, hay un brote. O sea, trate de no llevar a su hijo, qué sé yo, lactante, sobre todo lactante. Hago énfasis. Después, en segundo lugar, que eviten las aglomeraciones. Eviten ir, por ejemplo, con los niños. Típico, los papás gusta salir con los niños, qué sé yo, llevarlos al supermercado, llevarlos a los centros comerciales. Entonces, por lo tanto, dejarlo tranquilito. Y ojalá que tenga el menor contacto posible con, a veces, hermanos, primos, qué sé yo, como hasta los 10 años de edad, porque también pueden estar enfermos, pero como el niño ya escolar más grande va a ser un cuadro mucho más sencillo. Es un resfrío para un niño común y corriente, es un sincicial para un lactante. Exacto, pero puede ser un sincicial y que se lo va a transmitir a este lactante. Entonces, el lactante, sobre todo, el que más que hay que proteger, digamos, porque el que más tiene complicaciones y puede llegar a ser una insuficiencia respiratoria. Y es ahí donde los padres tienen que saber muy bien cuándo en realidad tiene que irse al servicio de urgencia, qué sé yo, con su hijo, cuando obviamente comienza con dificultad respiratoria, cuando tiene esta respiración que se hunde la intercostilla y el abdomen se infla. Después, por otro lado, cuando hay aleteo nasal, cuando hay cianosis bucal, cuando hay polimnea. También, doctora, uno como papá también tiene que cuidarse de no transmitírselo al hijo. En el fondo, ¿qué precauciones tengo que tomar? Cuando yo estoy resfriado, quizás tengo una guaguita, tengo un hijo chico, ¿qué precauciones son quizás las mismas de la influencia? Lavarme las manos siempre, la estornudada aquí en el brazo, un poquito con mascarilla. Está resfriado que use mascarilla, que obviamente tiene que cuidar a su hijo, pero sí con mascarilla, el lavado de manos. Muy bien lo has dicho, Andrea. O sea, claramente el lavado de manos, por esta razón que aplicaba el virus respiratorio esencial, perdura en la superficie, perdura en las manos. Entonces, por eso es la gran razón que cuando se estornuda, se debe estornudar de esta forma, ya, cubriéndose acá, porque obviamente significa que si yo dejo el virus respiratorio en manos, obviamente voy a manipular. Lo otro es que los jardines infantiles deberían, por ejemplo, claramente desinfectar todo lo que son los juguetes, porque los juguetes, ¿cómo sabes? si están las manos de Pedrito, de Juanito, de... La boca de Pedrito, la boca de Juanito. Entonces, los chupetes, se intercambian los chupetes. Entonces, permanentemente debería haber una desinfección de todos estos artículos que se utilizan en los jardines infantiles. Una pega no menor, ¿eh? No menor, pero por Dios que se pasa mal con un hijo enfermo. Muy bien. María Teresa, muchas gracias por habernos acompañado y por todas estas recomendaciones y todo esto a lo que hay que estar atento en esta semana, que son las más difíciles de todos estos virus. Difíciles. Así es. Muchas gracias. Gracias. Vamos a la primera pausa aquí en Noticias 24. Vemos en segundos con más informaciones.